Buenos días, buenas tardes, bienvenidos a Noticias de Ducenia Curs. Soy Enrique Jot de la Mancha y aquí os presento a mi feliz camarada Sancho Panza. Gracias compañero. Estamos aquí para la presentación de la sexta edición Ducenia Curs. La comparatoria está abierta en contramentrajes de temática libre. La obra no podrá superar los diez minutos que le he ido incluidos. Es indispensable la participación activa de personas con problemas de salud mental. Un momento, pide paso a la vía especial. Ducenia desde el auditorio Barrada. Estamos aquí en directo en la Rambla Ayuso-Lebera número 56, frente a la doctora Barradas, donde el próximo viernes 8 de abril de 2016 tendrá lugar la entrega de premios de la sexta edición de Ducenia Curs. Las inscripciones de los comprometajes será gratuita y deberán ser enviados en formato DVD y enviarse por correo certificado antes del 5 de febrero a la asociación AFEMOS, a la dirección que aquí se indica, indicando en el sobre lo que aquí indicamos. Y para más información, mandar e-mail a AFEMOS. Aquí está su correo electrónico. Gracias, esperamos su participación. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!